Detrás de cada padre emprendedor hay una historia de valentía y superación. Están aquellos que trabajan duro día a día. Los que demuestran capacidad para adaptarse a cualquier desafío. Los que nos inculcan hábitos que perduran para siempre. Pero ante todo, son sus ganas de superación las que nos sacan adelante. Nuestros viejitos son especiales porque dejan el alma por nosotros. ¡Feliz día, papá! Mi banco, el mañana es de todos.